Era afectada por el paso del huracán Fiona en Samaná, clama por ayuda a las autoridades. Federico Rután con los detalles. Daisy Mateo Alcántara narró a CDN cómo ella y su hijo se refugiaron en casa de una amiga tras el paso del huracán Fiona y cómo había quedado su casa. Porque cuando comenzó el ciclón, que yo vi que toda la casa arriba se estaba desbaratando, me fui para una amiga mía con el carajito mío que tengo enfermo, que no tiene su mente normal. Pero usted sabe que cuando uno tiene su mente así, uno en la casa ajena nunca está bien. Tuve que volver a mi casa, ponerle arriba palo para que el sin bajara y ponerle blo. Pero mire cómo es que, mire, todo el agua amanece adentro cuando cae cualquier yubasquito. La dama asegura que aún no ha recibido ayuda por parte de ninguna autoridad y no la han visitado para poder solicitarle la reparación de su casita, como lo había manifestado el presidente, que nadie se quedaría sin atención del gobierno. No, yo no he visto nada. Hasta ahora mismo vuelvo y le digo adiós y a ustedes, que son la esperanza mía. La humilde señora vive en los yagrumos del municipio de Santa Bárbara de Samaná, la cual se encuentra en espera de las autoridades. Federico Rutan, CDN.